Ok, señor, papá, ¿está allá? Eh, no se va a contar, ahora es la cosa amarilla, la cosa amarilla Está muy polarizado ese Oiga, está muy polarizado, oiga Ya, 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 ya Ya, 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 ya Llegamos, 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 llegamos. ¡Hola, hola, hola! Llegamos, llegamos, llegamos. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Incoming! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Listo! ¡Estamos listos! ¡Qué perro! ¡Vamos a la carrera! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Vamos a la carrera! ¡Vamos a la carrera! ¡Vamos a la carrera! ¡Gracias! ¡Vamos a jugar! ¡Con Chile, era la razón de la vida! ¡Guay qué bonito! ¡Wow! ¡Have a great time! ¡Está bien, perro! ¡Ay, güey! ¡Se logró! ¡Se logró! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Está me tomó 100% por sorpresa! ¿Te gustó? ¡Sí! Mi favorito! ¡Está bien perro! ¡Esta me volvería a subir como que... ¡Como que no es suficiente! ¡Ajá! Como que... ¡Sí! ¡Está bien perro en la casa! ¡No! Nosotros le ganamos, güey! ¡Pobre güero! ¡Pues iba a recibir todo! ¡Sí!